Jelfry, el magnífico, otro nivel de música Tu cuerpo a mí me llama, es una atracción Solo quiero es tenerte, pégate conmigo baby, baby, lady Me muero por estar contigo, decirte cositas al oído Me disfrutar una noche contigo y así poderte tener Pégate conmigo, quiero una noche contigo Tu mirada me enloquece, me pone a pensar Cuando veo a esa princesa es que me pongo mal Es que te veo tan bonita, dime qué necesitas Con un par de tragos en la agua en la boquita Es que soy ella lexita, dígame señorita Es que yo me muero por besar su boquita Es que soy ella lexita, dígame señorita Es que yo me muero por besar su boquita Me muero por estar contigo, decirte cositas al oído Disfrutar una noche contigo y así poderte tener Pégate conmigo Quiero una noche contigo Pégate conmigo Quiero una noche contigo Es que te veo tan bonita Pégate conmigo Dímelo qué necesitas Solo quiero estar contigo Y el free, el magnífico Otro nivel de música In Records Si vivís Amar o el de la magia baby Ender la mente Tu cuerpo a mí me llama, es una atracción Solo quiero es tenerte Pégate conmigo baby Baby Lady Me muero por estar contigo Decirte cositas al oído Disfrutar una noche contigo Y así poderte tener Oh, 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 oh Pégate conmigo Oh, 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 oh Quiero una noche contigo Oh, 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 oh Pégate conmigo Oh, 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 oh Quiero una noche contigo Oye bebé Solo quiero estar contigo Vamos a pasarla bien Tú y yo En la habitación Dime lo que necesitas Solo quiero estar contigo Tiene un frío Es que también tengo ahorita Pégate conmigo Dime lo que necesitas Solo quiero estar contigo Pégate conmigo Pégate conmigo Pégate conmigo Pégate conmigo